Amigos del Diario y del Tribuno, seguimos realizando transmisiones a lo largo y ancho de la ciudad de Salta. En este momento nos encontramos en el Parque San Martín, específicamente, más exactamente, en el anfiteatro del Parque San Martín, porque se está llevando a cabo el octavo homenaje a la Pachamama de los niños. Es la Pachamama en la que los niños de distintas agrupaciones tradicionalistas y academias de folclore vienen a participar y también a participar de esta tradicional costumbre ancestral, como lo es la Pachamama. La presencia de muchos niños y vemos como también los padres y los familiares acompañan a ellos a que sean parte también de este tipo de costumbres, como lo es la Pachamama. Hace rato se hizo el homenaje a la Pachamama en donde entregaron las ofrendas. Acá ya están cerrando el mojón, mientras que ahora están bailando un carnavalito, ¿sí? Y bueno, también además está lleno de turistas, turistas que se acercan con sus mates a presenciar este tipo de eventos, que ellos respetan mucho estas culturas y estas tradiciones propias de la provincia. Y que siempre se busca, ¿no?, dejarle a los niños estas enseñanzas de la Pachamama y de otras tradiciones más que se tengan en la familia o en la región. En este caso, la Pachamama es un ritual del que participa toda la familia, del que participan muchos salteños, jujeños, todo el noroeste argentino, participando de este tipo de eventos y siendo parte de estas tradiciones. Y acá estamos viendo, ¿no?, que participa también Viviana Báez, acompañando y representando al Centro de Residentes Vallistos y Puneños. Y los niños que ven, bueno, forman parte de distintas academias de danzas, de agrupaciones tradicionalistas, gauchos también, como, por ejemplo, allá vemos la presencia del Fortín Argentino Aibar de la Ciénaga Salta. Y, bueno, de esta manera se vive un fin de semana, un domingo, en compañía de los niños y con la familia. A ver, vamos a ver con quiénes podemos hablar. Gracias a ti, señor. Gracias a ti, doy Pachamama, de haber nacido canto. Yo le canto a mi tierra, por ser de la tierra vivo. El día que se yo me muera, la tierra será mi abrigo. Yo le canto a mi tierra, por ser de la tierra vivo. El día que yo me muera. Ahí, don Sabero Báez, entonces, cantando unas coplas, acá acompañándonos a los niños que se encuentran haciendo el carnavalito alrededor de la Pachamama. A ver si podemos hablar con algunos niños que están participando de esta celebración. Y acá vemos, ¿no? La ofrenda, ya se cerró el mojón. Hace rato, bueno, estaban terminando de dar las ofrendas los niños también acá y el centro de residentes. Y de esta manera, entonces, se vive este domingo familiar acá en el anfiteatro del Parque San Martín. Muchos niños siendo parte de este tipo de rituales, de esta celebración de la Pachamama. ¿Qué hay los niños? Vamos a ver, pasamos. Para mostrarte entonces mejor el panorama de esta celebración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? Viniste acá. ¿Vos hacés la Pachamama con tu familia? Sí, ayer junto la hicimos. ¿Y te enseñaron de qué se trata y demás vos? Sí, todas las tradiciones. ¿Y viniste de qué agrupación? Fortín Santos y Fortín de Escoipen. Ah, buenísimo. ¿Y qué me podés decir de este tipo de celebración? ¿A vos te gustan? ¿El día de mañana vos la vas a hacer? Sí, me encanta y gracias. Mi abuelito me enseñaron todas las tradiciones. ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lorenzo López. Lucas, gracias. De nada. Ahí está. San Lorenzo. Acá. San Lorenzo. Coplerita de San Lorenzo. Hola. ¿Cómo te llamás? Luciana. Luciana, ¿nos querés cantar una coplita? Sí. A ver, dale, cántanos. Mi madre, la Pachamama, mi padre del viento norte, mi hermano, la estrella, también las aves del monte. Mi madre, la Pachamama, mi padre del viento norte, mi hermano, las estreñas y las aves del monte. Ay, qué lindo. ¿Quién te enseñó? Mi tío y algunas veces mi abuelo. ¿Y te gusta? Sí. ¿Vos haces coplitas también o te enseñan ya las letras? Me enseñan. ¿Y también hiciste la Pachamama en tu casa? Sí. ¿Y vos qué le tiras a la Pachamama? ¿Qué le regalas? Locro, arroz, carne, pera, manzana. Fruta, claro. Bien. ¿Y eso? Y cigarrillo, alcohol, leche. Qué lindo. Bueno, Luciana, muchas gracias. De nada. Acá también de Cachi. Mirá, vienen acá con la vasija de Cachi, la Academia de Danza Folclórica Tuzui Cachi. De Cachi. ¿Cómo te llamás? Tiziano. ¿Tiziano y? Luciano. ¿Los vos son tizianos? No, Luciano. Luciano vos. Ah. Bueno, vienen de Cachi. ¿Ustedes hacen la Pachamama? Sí. ¿Quiénes le enseñaron? Mi abuela. ¿Y usted? ¿De qué? De qué. Ah, de la Academia de Danza Folclórica. ¿Saben hacer coplitas o bailan? ¿Qué hacen? Bailamos y cantamos. ¿Quieres cantarnos algo? Sí. Dale. Pachamama, Santa Tierra, mujercita productiva, gracias por los alimentos que en ti se cultiva. Ay, bien. ¿Y vos, Luciano? No. En agosto te canto, tía, madre querida, ofrendas te traemos de Cachi con alegría. En agosto te canto, tierra madre querida, ofrendas te traemos de Cachi con alegría. Gracias, chicos, gracias, ¿no? Ahí está. Luciano y Tiziano vienen de Cachi y así de esta manera niños de muchas partes, de muchos departamentos de la provincia participaron de acá, de Escoipe, de Cachi, de San Lorenzo. También, obviamente, cuenta con la presencia de muchos turistas que presencian estos eventos que son muy típicos acá en Salta. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A ver siempre algún homenaje de la Pachamama algún fin de semana, alguna agrupación tradicionalista o alguna academia bailando en el centro o en estos lugares. Silvia Castelli dice, hermoso, gracias Pachamama por todo lo que este año nos regalaste. La gente dejando su comentario. Nino Durán, muy lindo desde Córdoba. Los saludos. Y también abajo, Patricia Espinosa ahí dejando también sus saludos. Le agradecemos a toda la gente, entonces, que se conectó desde cualquier parte de donde nos están viendo, entonces, en esta actividad que se está haciendo acá en el anfiteatro del Parque San Martín. Ya está finalizando, ahora están haciendo un reconocimiento a la copla, por eso es que vimos que muchas academias de danzas y de bailes de distintos puntos de la provincia vinieron acá a ser parte de este evento y, obviamente, también nos hemos deleitado con las coplas de algunos niños que también tienen muy arraigadas las costumbres, las costumbres, ¿no?, que nos heredan nuestros abuelos. Acá estamos con Viviana, Viviana Baez, y, bueno, también organización, la organizadora de este evento. Qué importante que es que los niños también formen parte de esto que nos heredan los abuelos, los parientes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, gracias por estar siempre al tribuno. Y, bueno, la verdad que lo vengo haciendo hace ocho años. Así que, bueno, me siento muy contenta de llevar esto para los niños. Que los niños conozcan las tradiciones, la cultura, y que los niños lleven adelante lo que es un homenaje a la Pachamama. Y, bueno, hoy acompañado de la agrupación tradicionalista de Saltas Gaucho de Güemes, don Francisco Araos, que también están por hacer ahora todo lo que es el anticipo a la copla con los niños copleros. Y, bueno, agradecer también a la municipalidad que nos dio la posibilidad de estar aquí y ocupar el anfiteatro con mucha tranquilidad. Y por toda la ayuda, ¿no?, que siempre llega de un lado o de otro. Un granito de arena hace que se logre que hoy podamos recibir a tantos niños. Agradezco a mis padres que me hayan inculcado la tradición en la cultura. Estoy muy emocionada de poder lograrlo después de la pandemia. Volver y hay niños de Angastaco, de San Carlos, de Cachi, de San Lorenzo, de La Caldera. Han llegado niños de San Antonio de Los Cobres. Y, bueno, ya eso gratifica todo el cansancio de no haber dormido, de estar ahí esperando a los niños. Y, bueno, repito, a ustedes gracias porque sin ustedes que difundan esto no se podría conocer. Entonces, gracias a Diario El Tribuno, que acompaña a mi padre hace 43 años y que hace 8 años viene el homenaje a la Pachamama de los Niños, organizado por el programa Raíces de los Pueblos. Y, bueno, ¿y quién le habla? Gracias. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Que viva la Pachamama. Viviana Báez, entonces, de Raíces del Pueblo, una de las organizadoras, ¿no?, de este octavo homenaje a la Pachamama de los Niños, en donde se busca que los niños también sean parte de este tipo de homenajes y que aprendan y que también lo puedan heredar de sus abuelos, de sus tíos y de sus familiares. Nosotros nos despedimos. Seguramente nos estaremos encontrando en otra transmisión.